¡Suscríbete al canal! Cuando te sueño, yo quiero llorar Cuando llegará ese día, la gente despierte y estés junto a mí Cada que yo en mis sueños voy a besarte Despierto, junto a mí no estás tú Sueño, siempre te sueño Siempre, muy junto a mí Siempre, cuando te sueño Quiero por ti llorar Cuando llegará ese día, la gente despierte y estés junto a mí Cada que yo en mis sueños voy a besarte Despierto, y junto a mí no estás tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!